La Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima realiza el curso San José, conociendo la vida del protector del Señor. El curso es dictado por el rector de esta casa de estudios, el padre Carlos Rosel. Con el ánimo de conocer más la vida de San José, el rector de la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima, padre Carlos Rosel, viene dictando el curso San José, conociendo la vida del protector del Señor. El curso que se inició el sábado 3 de septiembre culminará el sábado 5 de noviembre. Conocer la vida de este santo que puso en práctica la virtud de la paciencia, busca difundir la abnegada vida y el amor misericordioso de quien fue el padre de Jesús. El esfuerzo de este siervo de Dios por mostrar el amor en sus acciones, se podrá conocer más de cerca con este curso. El próximo sábado 1 de octubre será el segundo sábado del curso. Los interesados en participar pueden llamar a los teléfonos que aparecen en pantalla. Al término del curso, se entregará certificado de participación. El próximo sábado 1 de octubre será el segundo sábado del curso. El próximo sábado 1 de octubre será el segundo sábado del curso.